En el segundo día de huelga convocado por los trabajadores de la empresa de autobuses de Cuenca, ningún autobús ha circulado por las calles de la ciudad. Todos ellos seguían aquí, dentro de las cocheras. Al menos, eso ha sucedido hasta el mediodía de este miércoles. A lo largo de esta mañana volverán a funcionar los autobuses del transporte urbano de Cuenca. Nos han comunicado los trabajadores a través de su portavoz en las conversaciones que venimos manteniendo desde siempre y fundamentalmente desde ayer, con su portavoz en esas conversaciones con el Ayuntamiento de Cuenca, nos habían dicho un poquito antes de comenzar esta comparecencia ante ustedes que iban a desconvocar la huelga. Acuerdo al que han llegado tras el Ayuntamiento pagar la semana pasada 42.000 euros y este miércoles pagar otros 42.000 euros a la empresa Alcina Rodríguez para que esta pueda hacer frente al pago de algunas de las nóminas que deben a los conductores de autobuses. Desde el Ayuntamiento, al igual que ya hicieron los trabajadores antes de convocar la huelga, piden disculpas a los usuarios del transporte público. Pedir disculpas a los usuarios del transporte urbano de Cuenca porque este transporte ha estado interrumpido durante todo el día de ayer y la mayor parte de la mañana de hoy. Ha sido un día y medio en el que ningún autobús ha prestado servicio en la ciudad a pesar de los servicios mínimos que había decretado el Ayuntamiento. ¿Por qué no se han cumplido los servicios mínimos? El Ayuntamiento decreta unos servicios mínimos y la obligación de cumplir esos servicios mínimos lo tiene la empresa concesionaria del servicio. Ayer, cuando no se cumplían los servicios mínimos, cuando lo detectamos a primera hora de la mañana, nos dirigimos al Sina Rodríguez, lo hizo el concejal de movilidad, exigiendo que se cumplieran los servicios mínimos. Nos dijeron que se habían producido acciones de sabotaje con los coches y que era imposible sacar los coches a la calle. Ávila, además, ha asegurado que no volverá a repetirse el incumplimiento de servicios mínimos con ninguna empresa que preste de manera directa o indirecta algún servicio al Ayuntamiento de Cuenca. Ávila, 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 Ávila